Dos escuadras en la cintura Es muy alegre el amigo, que le gusta disfrutar Las carreras de caballo, y que no debe faltar Los jaripeos señores, y sus escuadras tronadas Tiene muy buenos amigos, eso lo sabe muy bien Su amigo Samuel Estrada, Gerson Morales también En bañadero señores, todos lo miran muy bien A los Estados Unidos, siempre lo miran llegar Y con orgullo lo dicen, yo soy de Mero y Zabal Ahí tengo a mi familia, nunca los voy a olvidar Es un cerebro el amigo, chequen su historia nomás Es muy grande entre los grandes, en Morales y Zabal Él es Roberto Morales, un señor muy especial Tiene muy buenos amigos, eso lo sabe muy bien Su amigo Samuel Estrada, Gerson Morales también En bañadero señores, todos lo miran muy bien Y con orgullo lo dicen, yo soy de Mero y Zabal Y con orgullo lo dicen, yo soy de Mero y Zabal Y con orgullo lo dicen, yo soy de Mero y Zabal